... Buenos días, buenos días y bienvenido al Instituto de Investigaciones Jurídicas que se dedica en esta casa de estudio de la URAM. Vamos a dar comienzo. ¿Ha habido un cambio aquí estratégico que nadie me dijo? Muchas gracias. Me pareció. Buenos días de nuevo y bienvenido, como les digo, al seminario permanente de una línea de investigación que estamos forjando aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas titulada Promoción y Protección de la Infancia. El día de hoy los hemos convocado para hacer una mesa redonda concretamente para exponer un tema relativo a la infancia, concretamente el marco teórico conceptual sobre el término menores versus niños, niñas y adolescentes. Como ustedes ven de su programa, tenemos dos mesas. La primera de ella, teníamos un panel mixto, ya no lo tenemos mixto, serán, ¿verdad? Van a participar la doctora María Dolores Muñoz Cano, la doctora Minerva Gómez Plata, la doctora Margarita Palacio Sierra y en este caso también la maestra Rosita Álvarez de Lara. Les voy a leer una breve síntesis curricular de cada una de nuestras participantes en el que ya les adelanto que por presión de tiempo vamos a tener alrededor de 15-20 minutos por cada exposición. Yo sé que se necesita mucho más para el tema, pero bueno, si me lo permiten, le damos, digamos, cobertura a las cuatro participantes y al final de la intervención de todas ellas abrimos una sesión de ruegos y preguntas. Bueno, pues en primer lugar, tengo el honor de presentar a la doctora María Dolores o Dolores Muñoz Cano, María Dolores Muñoz Cano, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada maestra y con estudio de doctorado en pedagogía por la misma institución. Profesora titular de carrera de tiempo completo definitiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con una antigüedad de 37 años. Docente de las asignaturas Historia de la Educación, Historia Mundial Económica, Política y Social, Problemas Actuales de la Educación en México, Problemas Sociales de la Mujer, Sociología de Género, Sociología de la Educación, Taller de Investigación y Redacción, Taller de Investigación Sociológica, Sociología del Género, Problemas Sociales de la Mujer y Metodología. La doctora es especialista en temas de género, infancia, educación, violencia, metodología y políticas sociales. Directora y participante en más de 100 tesis profesionales y de grado en las carreras de Administración Pública, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social y Ciencias Genales. Es autora asimismo de varios títulos publicados en libros y revistas científicas especializadas, asimismo exponente y comentarista en foros, mesas redondas, congresos nacionales e internacionales. Coordinadora del Programa de Estudios sobre Mujer, Infancia y Adolescencia, Vejez y Políticas Sociales en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es responsable del equipo de trabajo por parte de la UNAM de la investigación titulada Trabajo Infantil en el Distrito Federal, mediante convenio con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente forma parte de la Subcomisión de Infancia de la Comisión de Políticas Gubernamentales en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la que es responsable del subgrupo Medidas Especiales de Protección como responsable de la sociedad civil. Miembro del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de la Federación Mexicana de Universitarias, de la Asociación de Acreditación y Certificación de las Ciencias Sociales y de Asesoría de Diseños Normativos. Forma parte del Consejo Académico del Postgrado en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan medallas al mérito universitario, medalla al reconocimiento de la docencia de la UNAM, diploma como forjadora de la Nación, otorgada por la Cámara de Diputados y candidata al Premio Universidad Nacional en Docencia. Como ustedes ven, estamos ante una autoridad en la materia. Tiene la palabra, por supuesto, la doctora María Dolores Muñoz Cano. Muchas gracias. Agradezco la invitación a este seminario, a participar con ustedes en esta mesa redonda. y he de confesar que me agarraron muy apresurada y entonces lo que voy a presentar, pues que sirva un poquito para el debate con mis compañeras aquí y con ustedes, por supuesto, acerca de este tema tan importante que es la discusión de la definición de menores, si lo usamos o no, si usamos en lugar de menores niños o niñas o adolescentes, que es una discusión que no se cierra, y que incluso en nuestros documentos de trabajo, en nuestros libros, tenemos que estar revisando, no usa el término menos, por la definición que hemos adoptado en ciencias sociales. Y ahorita vamos a ver, porque muy rápidamente, yo a lo mejor no me tardo ni los 15 minutos, pero daré pie para que discutamos entre todos, ¿no? Sí, para que tú hables mucho. Bien. Decía que esta es una discusión todavía no acabada, no cerrada, la de la... el término de menores o menores, a pesar de las definiciones que ya tenemos, las definiciones constitucionales, y las que han dado también los organismos internacionales. Varias son las concepciones que se tienen sobre estos términos que involucran a uno de los sectores de la población más amplios en varias de las sociedades del mundo. Y de estos, en un gran porcentaje se encuentran en estado de desventaja social, económica, cultural, con todas las implicaciones que estos tres aspectos implican. Hablar de menores, en contraposición a los términos niñas, niñas y adolescentes, indistintamente, no es un problema de semántica, sino de muy añejas prácticas discriminatorias que han llenado incluso leyes y ordenamientos diversos para clasificar a poblaciones humanas consideradas como total y absolutamente incapaces. Aquellos que están en una fase decisiva en el ciclo de la vida como seres humanos. Término que siempre se ha relacionado principalmente con aquellos que se encuentran inmersos en una situación de pobreza, inequidad y exclusión social. Y por eso se les ha acusado de poblaciones vulnerables, en situación de riesgo y peligrosas por su proclividad a la delincuencia. Varias son las disciplinas que han considerado a esta población, o sea, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, como sujetos de estudio. El derecho, la educación, la medicina, la psiquiatría y la psicología y más recientemente la sociología. Su aplicación de estudio ha sido variada y distinta por su mismo interés disciplinar. Sin embargo, testimonios sobran sobre los intereses que movieron las investigaciones de los ahora teóricos a usar a este sector de la población para experimentos de la más grotesca perversidad, para demostrar que con o sin educación formal con propósitos definidos o no, quienes manejaban diversas variables de hipótesis descabelladas, podrían hacer del niño un criminal o un género como si uno se escupiera del otro. Coincidimos con la afirmación de que todos los niños y niñas se encuentran ante una situación de vulnerabilidad y exposición al peligro. Por ello, durante el siglo XX aparecieron las primeras disposiciones por parte de los organismos internacionales de Naciones Unidas, la OEA y la OIT para que todos los estados que forman parte de estas organizaciones consideraran los acuerdos y llevaran a cabo disposiciones establecidas en ellos mismos en beneficio de la población infantil. Encontramos nosotros los antecedentes acerca de esta situación desde muy iniciado el siglo XX en donde se trata de proteger la situación de niños y niñas como consecuencia de la guerra o de las guerras que se desatan en Europa y quedan una gran cantidad de criaturas desamparadas en estado de orfandad. Se crea la organización entonces para recoger a estos niños y darles protección. y la unidad de las naciones que funcí entonces en lugar de Naciones Unidas que se crea posteriormente es la que se encarga de hacer algunas de las organizaciones locales y luego internacionales de protección a la infancia. La declaración de Cinebra que es una de las más importantes de 1924 es promulgada por una unión internacional de socorro de la infancia y que se adopta en la Asamblea de la Sociedad de las Naciones Cinebra con este proceso de reconocimiento de los derechos de los niños. Consta de varios principios de protección y de homestage para contar con condiciones aptas para su desarrollo físico y espiritual para remediar los grandes padecimientos que sufre la niñez recibir ayuda respecto a lo que le sucede cuando hay alguna catástrofe alguna calamidad protección contra todo tipo de explotación y por supuesto brindarles una educación adecuada. No voy a leer todos los señalamientos las declaraciones la convención sobre los derechos del niño de 1989 es la más reciente es nuestra carta prácticamente de los derechos humanos de la infancia es una convención a la que todos hacemos referencia y donde los aspectos fundamentales que señala esta convención es el interés fundamental del niño y aquí también ha habido una gran controversia el interés superior del niño que se considera como interés superior del niño y respecto a quién y bajo qué mecanismo yo puedo considerar si tengo en la escuela que el mejor interés para los niños es determinar orientación secular por ejemplo religiosa y a lo mejor estoy equivocada si otra escuela viene y dice que no que el interés superior del niño es otro tipo de orientación religiosa hay una gran discusión respecto a cuál es el interés superior del niño esta situación de vulnerabilidad que caracteriza a esta población y vulnerables ¿por qué? porque son incapaces de sostenerse a sí mismos porque necesitan la atención de los adultos para sus requerimientos esenciales y vitales la salud la alimentación un hecho adecuado la educación que le proporciona aquí entramos a ver lo que es la educación formal y la educación informal si hay educación formal las escuelas la que brinda el Estado bueno que tengan acceso no oportunidad también hizo otro término es que nos encontramos muchos conceptos en esta cuestión de la infancia que tienen que ser considerados de manera nuevamente considerados y ponerlos sobre la mesa para discutir hemos hablado mucho de oportunidades para hay hasta un programa oficial de oportunidades ¿no? y pues tenemos derecho a la educación entonces hay que acceder a la educación y no tener la oportunidad de estar en la educación sin embargo si se tiene la oportunidad o no de que los niños vayan a la escuela porque no en todos los lugares hay educación gratuita no todas las poblaciones tienen escuelas y maestros entonces en ese sentido si hay si tienen la oportunidad o no de acceder a la escuela además de otros factores que ahorita no es el tema de mencionar pero señalo que hay otra gran gama de términos que utilizamos y que habría que desentreñar incluso de la misma convención el término menor es el concepto que se ha retomado fundamentalmente por la terminología jurídica y se ha adoptado indiscriminadamente durante mucho tiempo para referirse a las personas que se encontraban por debajo de los 18 años de edad que no alcanzan a la mayoría de edad y se encuentran bajo la tutela de sus padres o tutores y en algunas ocasiones del estado curiosamente al revisar todas estas cuestiones jurídicas de la modificación al 18 hace un par de años apenas en la comisión de políticas gubernamentales estuvimos con los diputados y senadores que hicieron la propuesta de la modificación de este artículo fue muy interesante platicar con ellos respecto a toda la concepción que se tenía sobre el término de niño o de menor y únicamente se enfoca este término de menor jurídicamente a aquellos que están bajo una concepción jurídica penal es decir los menores son tractores ¿no? está el consejo tutelar para los menores etcétera etcétera siempre que relaciona el término menor jurídicamente lo ha trascendido socialmente este término jurídico en este sentido con nuestra connotación de lo penal de la que el que influencia las normas las leyes etcétera y merece una penalización x y ante las arbitrariedades que había pues se modifica el artículo 18 como ustedes lo saben y entonces aparece la gran discusión de que si se deja el término menor o no García Ramírez hace una excelente insertación sobre las consecuencias de la modificación al 18 y dice que no importa el término menor niño niña etcétera pero es cuidadoso porque enseguida menor le pone de edad ¿no? entonces no está de acuerdo en que se discuta mucho este concepto pero él modifica la concepción que se tendría de lo que se considera como menor que siempre es un crecimos la sociedad entendía como un factor criminógeno la situación del menor y sobre todo cuando estaba en situación de riesgo es decir los niños pobres los niños vagabundos los niños ahora los niños en situación de calle los trabajadores de calle los sucios los feos los androsos etcétera son peligrosos hay un factor de criminógeno que le damos y le etiquetamos a aquel niño niña adolescente no importa según la la convención niños hasta los 16 años incumplidos ¿no? según la medicina por el desarrollo de la criatura dividen las edades según una educación según que ayer también hay primera segunda tercera edad segunda educación hay educación infancia primera o primera infancia segunda infancia y entonces tenemos una gran cantidad de conceptos pero lo que nos interesa es desde el punto de vista sociológico que es el área que yo manejo y que necesariamente tengo que sustentar todo lo jurídico y lo penal porque es el marco normativo porque vivimos en un estado de derecho y tenemos que conocer este marco normativo y justamente se menciona entonces este y se concibe el término menor de manera peyorativa discriminatoria en donde vamos a encontrar al menor como relacionando por qué código civil la que lo establecía menor es aquel que es incapaz pero hay dos tipos de incapacidad una incapacidad mental una incapacidad física de desarrollo del individuo y una incapacidad social de crecimiento de desarrollo social para poderse integrar adecuadamente a una sociedad esta connotación esta categoría discriminatoria de menor menor de quién menor respecto a qué García Méndez en sus varias publicaciones indica que al definir al niño y al adolescente como menor es atribuirle al sujeto una calidad de objeto es decir colocarlo como un actor pasivo sobre el cual solo se tiene influencia y este no puede tener ninguna participación activa dentro de la sociedad me indica en el tiempo por favor se ha discutido mucho también y hemos impulsado mucho desde la Comisión de Políticas Gubernamentales y desde la Red por los Derechos de la Infancia este otro elemento que lleva a definir el término de niño o de niña y de adolescente y es el término de la participación el niño puede participar o no ya vimos que el niño no puede apropiarse de las cosas para subsistir tiene que depender de alguien sin embargo un trabajo que acabamos de terminar y está ahorita en dictamen para su publicación sobre trabajo infantil encontramos que una gran cantidad de niños que asisten a la escuela están también en situación de trabajo se sustentan ellos mismos hay niños en las escuelas desde los 6 años que ya trabajan trabajan y van a la escuela en condiciones bastante deplorables por cierto pero bueno los indicadores de medición de la calidad de educación no consideran estos elementos entonces simplemente nos dicen que estamos aprobados en matemáticas y en lengua española pero no vemos si pueden tienen tiempo para leer para escribir si en la escuela no se duermen si están bien comidos etc. hay muchos elementos aquí para poder entender cada una de las características en cuanto al desarrollo de los niños el concepto de menor niega la participación de ellos en todas las esferas de la sociedad no les permiten participar ni decidir sobre nada prácticamente bajo esta concepción la nueva concepción de niños y niñas que si son seres que dependen de los adultos también tienen autonomía y deben ser respetados sus derechos fundamentales y de acuerdo uno de sus derechos fundamentales está el de participar no son ciudadanos porque así lo establece la constitución las leyes la ciudadanía se obtiene hasta la mayoría de edad en este caso a partir de los 18 años pero antes si los niños ya trabajan si los niños en muchas ocasiones pasan a formar parte muy activa y primordial de los hogares monoparentales por ejemplo o se quedan al frente de una situación difícil dentro de su casa porque no se les permite participar incluso hay movimientos de niños en América Latina no en México en América Latina muy importantes que son los MOLAT que son los movimientos de los niños trabajadores en América Latina que han tenido un protagonismo verdaderamente interesante importante y esperemos que en México pronto nos lleguen esos movimientos para la defensa de los intereses de los niños únicamente Norberto Linsky que ha estudiado muchísimo las cuestiones de la infancia señalaba también respecto al artículo 18 la importancia de esto y el sistema denominado tutelar de acuerdo con diversos autores señalas se sustenta en un uso indiscriminado del entierro llamado también internamiento de niños niñas y jóvenes desconociendo los derechos y garantías fundamentales de que son titulares todas las personas sin distinción de edad por supuesto y el principio de legalidad y aquí yo preguntaría si únicamente se aplica ese concepto del artículo 18 del encierro de los niños por haber cometido alguna infracción o algún delito y qué pasa con los niños que también están en encierro que son los que están en los orfanatos a ellos nadie los ve nadie los oye ellos no cometieron el delito más que haber nacido en una familia autérrima haber sido productos de una violación haber sido abandonados en las calles en un basurero etcétera ser el producto de un litigio larguísimo y aterrador de los padres y terminan en un orfanatorio en una casa hogar y qué pasa con esos niños que siempre están encerrados nunca he visto en ningún lado ni en una sala de conciertos para niños etcétera un grupo de niños que vengan de un orfanatorio que no sean del DIT que no tiene por cierto tiene una casa hogar nada más no tiene para mayorcito y en ese sentido el artículo 18 la ley lo jurídico únicamente está enfocado hacia lo penal el código civil ciertamente habla sobre las familias pero no es un código de familia aquí tenemos a un gran impulsor no aquí en el instituto creo que no trabaja aquí en el instituto sino en la facultad de derecho que es el gran impulsor del código familiar que ya afortunadamente hay cuatro estados que lo han adoptado lo han elaborado en donde se ve la protección de los diferentes miembros de la familia de los hijos de las mujeres de los hombres de los ancianos y de los discapacitados es de gran relevancia entonces para esta situación y con este termino bueno como ven me falta muchísimo establecer políticas públicas que señalen todas y cada una de las problemáticas con las que nos encontramos y que seguramente aquí van a a profundizar y ampliarse más estas concepciones que he señalado aquí les agradezco mucho Muchísimas gracias doctora Munoz Cando no se puede verdad ni se debe de callar una poniente después del esfuerzo de venir aquí y limitarse a 15 minutos o 20 hay que dar un poquito más mínimamente pero le agradezco mucho ese recorrido tan sintético y tan puntual que nos hizo el favor de dar pues como le decía siguiendo el orden que está expuesto en el programa en los carteles le vamos a dar la palabra a continuación a la doctora Minerva Gómez Plata ella es psicóloga social por la UAM Xochimilco profesora investigadora del departamento de educación y comunicación en la licenciatura de psicología también de la UAM Xochimilco miembro del área de investigación subjetividad y procesos sociales y del programa infancia es maestra en antropología social y estudiante del doctorado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia coordinadora pedagógica en los diplomados sobre derechos a la infancia con sede en la Ciudad de México del programa infancia de la UAM tiene como línea de investigación la antropología de la infancia y la adolescencia investigación también infancia y casa hogar la situación de los niños bajo tutela del Estado con un eje de análisis aproximaciones a la situación de desamparo y a los procesos de atención e internamiento de la situación de tutela estatal asistencial con un enfoque antropológico psicosocial y desde una perspectiva federica igualmente tiene la palabra la maestra Minerva Gracias por la invitación y bueno voy a tratar de leer mis líneas si no me cabrío y bueno realmente es con la idea de poder colocar algunos aspectos a reflexionar y de alguna forma también compartir los referentes desde los cuales hemos trabajado desde el programa infancia en la UAM Xochimilco y bueno quizá también hacer como una invitación a que se sigan abriendo estos espacios que son tan tan necesarios en materia de infancia bueno reflexionar sobre la oposición menores versus niñas, niños y adolescentes es la posibilidad de desnaturalizar aquello que pensamos como algo dado y determinado y dar cabida a la diversidad y repensar críticamente las circunstancias de desigualdad a las que nos enfrentamos hoy en día en diversos rincones del acontecer social también es aproximarnos desde un lente nuevo a las formas relacionales y de vinculación social entre los adultos el Estado y niñas niños y adolescentes creo que es muy importante seguir trabajando el tema de la relación de los niños con la ley podemos agregar por ejemplo también el universo de relaciones que establecen instituciones algunas prácticas de intervención y las prácticas de disciplinas tales como la medicina la psicología la pedagogía el derecho la psiquiatría el trabajo social entre otras en su vinculación con la niñez hoy en día vivimos asistimos y compartimos una diversidad de aportes desde diversas áreas de conocimiento que bien nos podrían hacer pensar en una especialización generalizada y de manejo común sobre diversos aspectos en materia de infancia y no se diga aquellos relacionados con la salud educativos y psicológicos por citar los más comunes sin embargo como refería a Sofia Bernon los estudios sobre desarrollo infantil aportan un mayor conocimiento sobre los procesos transitados para llegar a ser adulto que para comprender al niño es decir son más útiles para que los adultos puedan atender a los niños de lo que sería para los mismos niños como yo quiero señalar que desde el trabajo en la difusión y formación sobre derechos de la infancia nos hemos encontrado en los programas de diplomado sobre todo en el que asisten gente que tiene una práctica de intervención directa con las poblaciones con una constante que cuando se solicita un proyecto de trabajo para el diplomado estos programas de intervención parten de un conocimiento genérico de las necesidades de los niños y tienen mayor peso las necesidades y requerimientos de sus instituciones o de las organizaciones y en muy escasas ocasiones encontramos programas que partan de lo que los niños quieren me detengo en este punto para poder colocar algunos aspectos a reflexionar en CISOA señalar y subrayar algunos de los aportes y autores que hoy son centrales en la discusión sobre los derechos de la niñez retomando algunos de los heces principales de análisis y voy a colocar algunos de los retos y perspectivas en la promoción y protección de los derechos de la infancia quisiera antes intentar esbozar pues mi posición considero que el marco teórico conceptual para este tipo de discusiones tiene que convocar por los aportes de diversas disciplinas y tiene que tender al diálogo entre diversas posturas que en muchas ocasiones se presentan inamoribles a veces el diálogo entre las disciplinas es muy complicado entonces por el tipo de concepciones o por el tipo de segmentaciones que hacen al sujeto de estudio descontextualizándolo de los procesos históricos emocionales relacionales institucionales sociales y culturales que también les afectan y pienso obviamente en mi carrera de inicio que es la psicología la medicina la psiquiatría por ejemplo que tiende más a una visión de psicodinámica de personalidad y olvida como todos estos aspectos que definitivamente van a ser fundamentales en las circunstancias de los niños o al revés en otras disciplinas olvidar la parte emocional por ejemplo que en el trabajo cotidiano con niños en la intervención con niños en procesos de internamiento es un tema totalmente descuidado en este país lo que menos interesa es la condición emocional y que motiva los afectos que están involucrados en los procesos de internamiento de los niños que bajo medidas temporales duran 8 o 10 años en casa de su hogar o albergue sin decirle su situación legal por ejemplo mi punto de partida se dio desde el psicoanálisis y la psicología social de intervención pero actualmente el interés de la antropología por la niñez es una reta de indagación interesante al pensar a los niños como sujetos informantes o como sujetos con voz y creo que esto es un elemento fundamental de estas disciplinas ahora retomar también el marco de la convención de los derechos de la niñez es un referente central desde el que tenemos que seguir discutiendo sobre todo las realidades de los diversos rostros de la infancia haciendo referencia al artículo de Guillermo Bonfil y trabajando sobre todo las prácticas dirigidas a la niñez la sociología de la infancia tanto en su línea británica como en la línea española y alemana también nos lleva digamos a temas como la participación infantil el protagonismo a reflexionar sobre la doctrina integral de derechos los aportes sociohistóricos de la niñez y la reflexión de los jefes jurídico y asistencial que pesan mucho en las circunstancias de niños sobre todo en riesgo o en vulnerabilidad y bueno se tienen que considerar así como el marco legislativo siendo un aspecto que aunque se nos presenta complicado sobre todo quienes no tenemos como primera formación la parte jurídica establecer un diálogo constante con los aspectos legislativos con esto está el punto A que tiene que ver con los aportes jurídico-conceptuales tenemos algunos aspectos a subrayar primero está aquel que parte del análisis de los sentidos vertidos en las palabras es decir las concepciones y o representaciones sobre la noción de infancia y de manera central sobre la idea del menor es decir las visiones los imaginarios las formas culturales de comprender el ser niño o niña o adolescente sobre este eje encontramos a los autores clásicos que han abordado los estudios sociohistóricos como Philippe Arié con el niño y la vida familiar en el antiguo régimen el historia de la infancia o lo ordenado el pasado y el presente de Lawrence Stone los niños olvidados de Linda Pollock entre otros podemos decir de manera muy esquemática que estos referentes ponen nuestra atención sobre la distinción o no que se realizaba de la niñez en el mundo adulto o actualmente así también en el tipo de relación que se establece con los niños es decir nos encontramos con un aprendizaje que la noción nos hemos encontrado con un aprendizaje a partir de estas investigaciones históricas en relación a que la noción de niñez es una construcción sociohistórica que se ha ido transformando y que las visiones comunes que versan sobre niños niñas y adolescentes no son absolutas los saberes acerca de la infancia van dejando concepciones que pautan un modo de ver a los niños en cada época y en cada momento histórico la noción de menor la ubica García Méndez con el nacimiento en el siglo XX de los tribunales para menores de edad en diversos países tanto europeos como latinoamericanos retomando la intervención del delegado americano Henderson en el Congreso de París podemos ubicar el peso del sentido colocado en esta noción y comentaba este ponente ¿no? Se sigue 18 se sigue la categoría social del niño teniendo como punto de partida la escuela al inicio del siglo XX se asiste a la fijación de la categoría sociotenal del menor que tiene como punto de referencia la ciencia psicológica y una estructura diferenciada de control penal para este autor la política jurídica y social en el campo de la minoridad constituye la cara opuesta de un problema banal el abandono de la lucha por un respeto riguroso de los derechos y garantías jurídicas y sociales de la infancia encierra el riesgo potencial de que todo derecho penal se transforme en un derecho penal de menores y bueno tenemos a la vista una gran cantidad de ejemplos que tienen digamos acertó que se queda en menores de edad en menores de 18 años en este en acertó de una vigilancia digamos de las bandas juveniles porque son como los primeros ubicados como los delincuentes agrega que es necesario evidenciar y esto me parece muy importante que es una labor que todavía no cesa que tenemos mucha tarea en ese sentido las circunstancias de control sociopenal de los adolescentes en conflicto con la ley y agregaría también de los casos de desamparo que son como las dos caras de la misma moneda de la tutela la tutela por parte penal y la tutela por parte asistencial que queda totalmente invisible en nuestro país pero bueno ha salido con esto de casitas que comentábamos acá en corto ¿no? Para en conflicto yo agregaría también de los casos de desamparo para sacar conclusiones nos dice García Méndez que permitan la elaboración de una política social basada en el respeto de los derechos humanos pero también para promover un cambio de patrones culturales que demuestre lo absurdo de pensar la protección de los sectores débiles de nuestra sociedad solo en los estrechos marcos de declarar su incapacidad y condenarlos a la segregación podemos decir que la noción del menor lleva consigo una fuerte carga estigmatizante que señala a aquellos que están más allá de los esquemas tradicionales de la niñez si bien podemos entender de manera consciente que remite a la condición de ser menores de edad para votar ello no implica que no sean sujetos ni que menor sea la carta de identidad el sustantivo con el cual se generalice o una condición punitiva del abandono citando erosa o de la justicia penal para adolescentes que era lo que comentaba la doctora pareciera como si se perdiera la condición de niñez al ingresar a un proceso de tipo legal menor se traduce en el acto de nombrar la identidad borrada de un sujeto por una condición jurídico asistencial y nos olvidamos de su circunstancia como persona de su evidencia y de lo importante de recordar que es un niño niña o adolescente con un nombre y un apellido y esto para mí es muy importante porque trabajando con los niños en las casas hogares cuando todavía estaban vigentes en el DIF era muy difícil abordar la parte de la identidad y eso es un tema en términos del trabajo psicosocial que es muy preocupante porque los niños juegan mucho en todos estos procesos de identidad siendo uno de los derechos fundamentales entonces por otra parte siguiendo los desarrollos de Marta Martínez tenemos que las imágenes visiones y percepciones funcionan como un marco de interpretación colectiva sobre la realidad social según CASA las representaciones sociales sobre la infancia son saberes cotidianos que influyen en las interrelaciones con la infancia y pueden condicionar a los adultos y a los niños y niñas limitando la posibilidad de experiencia o perspectivas de análisis fuera de la lógica mayoritaria desde la sociología esta autora ubica cinco visiones sobre la infancia que me parece muy importante también no olvidar los hijos son vistos como propiedad de los padres que es algo que hay que trabajar mucho en términos socioculturales el niño es visto como potencia o como algo a futuro negándole su presente se les valora por lo que serán o llegarán a ser no por lo que ya de hecho son el niño como víctima o victimario pensen o el niño abandonado o abusado o el niño en los tribunales para menores infancia definida como seres indómitos conflictivos o victimizados e incluso como seres peligrosos la infancia como algo privado esto es un tema también muy serio en términos del maltrato infantil porque es algo que se silencia no, no de hecho no sé qué le pasó en la cara se tropezó y se golpeó el rostro esa fractura exactamente entonces el ocultamiento social como acto individual y colectivo a su desaparición o negación y su desaparición y negación en la participación activa y el otro aspecto es la infancia como incapaz o necesitada de ayuda para actuar como un agente social son concepciones en donde pesa mucho esa idea de que es muy manipulable ten cuidado no le vayas a creer porque son muy manipulables se van a robar tus cosas ten cuidado cuando trabajas con ellos no les creas mucho y que es muy ofreciable que psicológicamente es un ser débil que es un ser que aún no está frente a los que ya están casi listos un ser inacabado e incompleto y podemos versus a esta posición pensar en cómo los niños son agentes en términos digamos de las acciones que hacen como trabajadores en los procesos de calleferización que se enfrentan a circunstancias de sobrevivencia y no se diga en términos de la explotación sexual infantil y el abandono donde los niños van generando una serie de procesos para digamos sobrevivir a esas circunstancias tan adversas podemos sintetizar estas visiones en el marco general del adultocentrismo y de relaciones profundamente verticales que no nos permiten acceder al mundo de la infancia como una posibilidad de aprendizaje pero ahora de los niños hacia los adultos sin duda estamos en un proceso de construcción de nuevos parámetros de relación pero sobre todo y en primera instancia de promover la escucha y la expresión de niños, niñas y adolescentes considerando su situación edad y género y para finalizar en términos de las ejes para colocar algunos aspectos de reflexión sobre retos y perspectivas en la promoción de los derechos de la infancia retomo a dos antropólogas Andrea Azul y María Adelaida Coláncelo y a Manfred Lieber esos coinciden en términos generales en problematizar aquello que el sentido común suele naturalizar es decir es que no podemos dar por hecho de que son menores y así se van a quedar para siempre sino que es una construcción sociohistórica que se construyó en un momento dado y que se puede transformar y no decir así son los niños porque eso ya no nos da ningún referente de reflexión ya los etiquetan automáticos la edad tiene una fuerte connotación sociocultural y para Azul los sentidos ligados a la niñez no son meramente temporales sino que se enmarcan en un sistema clasificatorio de ciclo vital que atribuye características particulares a cada etapa debido a ello el tema niñez versus menor requiere ser analizado pues suele ser entendido como una categoría ahistórica y homogénea cuando cursamos un momento de crisis sobre muchas instituciones sociales pensando por ejemplo en las transformaciones del contexto de la familia también que ha sido un grupo social muy invisibilizado y censurado de su voz y participación que han sido concebidos sin madurez sexual sin autonomía y sin responsabilidad que se les niega la agencia social que es importante que deje de ser objeto de programas de cuidado y asistencialismo no ubicar una entidad uniforme de la infancia hay que hablar de la diversidad de infancia abordar las dimensiones sociales y culturales de la niñez y desde la sociología de la niñez en Gran Bretaña nos proponen cinco puntos para un marco teórico metodológico que son como temas a seguir discutiendo la niñez no constituye un fenómeno universal como variable de análisis social no puede aislarse de otras variables como clase género y etnicidad por ejemplo pensemos en los niños indígenas las relaciones y las culturas de los niños merecen por derecho propio ser estudiadas los niños son activos en la construcción y determinación de su vida social la de quienes los rodean y la de las sociedades en las que viven y la etnografía al dar a los niños una voz más directa y mayor participación en la producción de conocimiento constituye un abordaje idóneo para las investigaciones también de corte cuantitativo no solo cualitativo todos estos autores sintetizando ha sido una manera a lo mejor muy abrutiva proponen un cambio en la visión de los niños como objeto de supervisión vigilancia y protección y también requieren un abordaje metodológico que les restituya su condición de sujetos con historia con emociones con familias porque luego se convierten en las casas hogares en solo un número de averiguación previa no desintegrarlos de sus contextos buscar vías de atención centradas en la comunidad menos estigmatizantes ni revictimizantes y como leí en un párrafo una parafrasis del texto de Manfred Lebel es necesario que cambiamos la idea que no hay que proteger a los niños sino sus derechos según Richard Farson gracias Muchísimas gracias Nuestra Margarita igualmente digno digamos de mención luego la explicaremos seguros que en extenso del tema a continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Margarita Palacio Sierra ella estudió su licenciatura en lengua y literatura hispánica en la facultad de filosofía y letras de la UNAM es maestra en lingüística hispánica también en la facultad de filosofía y letras de la UNAM doctorado de universidad en letras en la universidad de París doctorante en ciencias de la comunicación en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM está adscrita a la coordinación de letras hispánicas de la facultad de filosofía y letras al área concreta de trabajo lingüística y análisis del discurso es autora o coautora de ocho libros ha escrito artículos sobre el análisis del discurso la estructura sintáctica de la cláusula los procesos de comprensión y producción de textos estudios de género minorías y la construcción democrática en México ha impartido cursos en el tecnológico de Monterrey la universidad de las américas y universidades estatales en México ha sido asesora del instituto nacional de educación para adultos secretaría de educación pública también del consejo nacional de turismo del colegio de bachilleros y del colegio de ciencias y humanidades fue directora de análisis en la coordinación presidencial para la alianza ciudadana coordinadora del diplomado el texto en su contexto colaboradora del diplomado sobre violencia familiar de este instituto de investigaciones jurídicas del proyecto Atalaya por los derechos humanos con el ITAM y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del proyecto de actualización de la Escuela de Tribunal Federal Electoral tiene la palabra la doctora Margarita Atalaya gracias bueno solamente quiero hacer una pequeña aclaración he trabajado muchos años en el en el programa de violencia pero la coordinadora está aquí que es Rosa María Álvarez de la gracias bueno pues mi trabajo es desde lo que sé hacer desde la lengua y desde un trabajo de cultura a partir de la lengua he titulado mi presentación de hoy los niños voces y silencios y encontré un precioso texto que me ayudó dice así de Rabindranath Agor que no de Rabindranath Tagore como dijo una ilustre primera dama de este país dice niño nace que si no nos ruimos nos aburrimos niño nace el hombre su poder está en el desarrollo creo que Rabindranath si sabía gracias por invitarme a reflexionar con todos ustedes sobre un tema que se glore y se calla se denuncia y se ignora se pondera y se denigra la infancia con sus voces y sus silencios la infancia cantarina me gusta la infancia silenciosa me duele vivimos en un mundo de ideas adversarias y no diversas porque saber recordar porque cabe recordar que la diversidad es naturaleza esencial de la condición humana pero la adversidad es oposición adquirida en el grupo social parece ser que en los espacios contemporáneos la mejor opción para discutir una idea es entablar un debate polarizar los puntos de vista en sus extremos de eso frecuentes en términos de oposición desde la calificación y no desde la construcción de una causalidad sobre el tema se construyen sentencias no argumentaciones estos términos son el mejor camino para exhibirse como un pensador crítico e inteligente así se establecen en el discurso público y privado las guerras se habla de la guerra contra las drogas y no quise decir narcotráfica el cáncer la política o los sexos son guerras o son puntos de argumentación son guerras acciones violencias o son puntos de encuentro para encontrar el acuerdo si así fuera las guerras estas guerras ficticias de la palabra existirían menos en la acción el espectáculo televisivo debates políticos talk shows y la mayor parte de las programaciones está construido bajo la convicción de que las oposiciones construyen la verdad ¿de veras? sin embargo esta oposición no produce conocimiento alguno cuando el punto de controversia no se considera lo más importante porque lo dominante es que tú el otro no entiendes y yo sí sé en esta cultura argumentativa crítica el ataque o la oposición o las oposiciones se privilegian en esta cultura el ataque verbal fuerte la amenaza y las formas de cortesía extremas burla y descrito se convierten en las más apropiadas conflicto y oposición son tan necesarios como cooperación de acuerdo pero la balanza no guarda equilibrio como analista del discurso trato de observar y explicar la lengua y su papel en estas relaciones humanas la cultura en la lengua son las narraciones que nos rodean aquello que hemos aprendido y repetido y que explica nuestro comportamiento humano todos los lenguajes usan metáforas para expresar sus ideas y muchas de estas palabras y expresiones permanecen estatificadas en el lenguaje como símbolos positivos de la violencia estas formas corresponden al proceso de artifición lingüística son la manera como pensamos y expresamos de manera natural nuestras ideas la lengua moldea de manera interceptible nuestra forma de pensar sobre la gente las acciones y las cosas aquí se generan las grandes tensiones sociales pero en esta oposición ¿quién está arriba y quién está abajo? la cultura argumentativa es ese siempre ganadores fuertes y poderosos que determinan los principios que rigen el uso del poder y la dominación entre los grupos y comunidades las formas de dominación son suminitudes estructurales tienen para todos nosotros un aire de familia me permitiré hacer una pequeña interrupción en el propio texto a propósito de lo que aparece hoy en Reforma donde encontraron que en el estado de Oaxaca había un centro de llamemos vigilancia entrecomillado de teléfonos privados alguien me habló muy alarmado mi padre fue un oaxaqueño distinguido y las noticias ahí me duelen y me dije lo más grave no es la noticia es la impunidad Ulises Ruiz seguirá y permanecerá esto es lo que trato de decir cuando hablo de que son estructurales las palabras suceden pero las estructuras sociales permanecen cuando la palabra no tornea la acción la palabra está muerta es fácil reconocer en el discurso cotidiano y quise tomar un texto cotidiano que las ideologías que justifican estas formas de dominación reconocen las posiciones de inferioridad y superioridad las cuales a su vez se traducen en ritos y procedimientos que regulan los contactos públicos entre los distintos actores de la situación comunicativa a pesar de cierto grado de institucionalización las relaciones entre el patrón y el obrero entre el superior y el subalterno entre el adulto y el infante entre los hombres y las mujeres son formas de gobierno personal que propician la conducta arbitraria y caprichosa de los superiores por eso considero fundamental aceptar esa premisa como válida antes de iniciar cualquier estudio o práctica de investigación para modificar estas normas de conducta es totalmente ilusorio creer que la violencia física o simbólica puede ser vencida y menos aún erradicada por la fuerza de la conciencia y de la voluntad su eficacia se encuentra inscrito en los textos más antiguos de su comunidad la letra con sangre intra mujer que sabe latín no tiene marido ni tiene buen fin a la mula se la empuja a las personas mayores se les respeta estas ritualidades méxicas y muchas más que viven en el cuerpo social como dispositivos que se reproducen se reproducen automáticamente los grupos sociales al escucharlas o producirlas las confirman con risas y comentarios duden en la lógica de los sentimientos sinuales y amorosos con una naturalidad cotidiana todo se confunde como una experiencia de respeto o una obligación afectiva al varón o al adulto las estructuras de dominación operan culturalmente y ellas mismas hacen surgir las condiciones que no cambian las reacciones que se mantienen sin efecto y las estrategias de resistencia a ellas abogo a la resistencia mientras estas condiciones sociales de reproducción de esta cultura no se transformen y sus libertades formales no se realicen los niños las mujeres y los grupos minoritarios seguirán siendo marginados por exclusión propia o externa la más dura es la propia en este orden de ideas el grupo más vulnerable sería el de una niña pobre e indígena en esta estructura todo esfuerzo será visto por la sociedad y sus representantes como una ruptura de la estructura histórica que jerarquiza al adulto masculino como modelo productivo para la familia la escuela y el Estado estos son los espacios donde se incluye y produce la imposición de los principios de dominación padres maestros y adultos en general sobre niños todo lo contrario estos principios se convierten en el campo de acción de las luchas feministas donde las mujeres son transgresoras los niños son violentos e insoportables y finalmente ignorados sin embargo al tratarse de niños se produce un consenso unánime de amor y protección en el dictum siempre y cuando los niños no rompan el acuerdo de buena conducta los adultos que lesionen al niño serían sancionados sí pero al mismo tiempo absueltos si el niño rompió las reglas lo pegué pero está insoportable al niño se le puede lastimar por su bien esta condición pareciera invitar a legitimar o al menos desvalorizar la agresión contra los niños para conocer la identidad del término niño en nuestra cultura la licencia en procesos entrevistas y consultados y diccionarios tanto de la lengua española como especializados en medicina en este corpus y derecho perdón en este corpus se considera al niño como un ser inconsciente instintivo inocente e ingenuo que se corrompe con la adquisición de la conciencia y es maldable en tanto que no toma decisiones y depende de alguien más las características más recurrentes para definir al niño son las biológicas o físicas y le siguen las sociales en cuanto a las afectivas están de la mano con las sociales y psicológicas se habla de la malhabilidad o moldeabilidad de los niños así que la de la conciencia ingenuidad y cierta inocencia incluso aparece entrecomillado ya no se considera pese a todo lo dicho que un niño sea inocente sino a cultural puro inconsciente no maleado pero principalmente llama la atención que los hablantes hayan decidido al niño por sus actividades y no por su condición jurídica si bien si se habla de que los niños juegan se divierten o descubren el mundo no se plantean sus derechos ni obligaciones de tan suerte que solo se habla de la responsabilidad que el alante tiene sobre ellos pero no de las responsabilidades que tiene el niño ante la sociedad lo cual implica que si no tiene responsabilidades tampoco derechos ya que no son aptos para ser responsables de sí mismos y por lo tanto de tomar decisiones sobre todo lo que a ellos les concierne la definición que da la UNICEF es la única que considera al niño en términos legales lo define pues en términos biológicos también pero el peso de la definición recae en el ámbito legal no ha hecho pesar de notar que esta institución por supuesto se dedica a respaldar los derechos humanos considera que al niño como un individuo integral autónoma con derechos y responsabilidades en este punto nos interesa detenernos brevemente ya que esta realidad discursiva nos obliga a pensar que en los infractores menores y en las leyes que penalizan los delitos de los niños puesto que al ver que no hay una definición de niño y todos los límites propuestos resultan ser tan solo un continuum de cualidades que se llevan o pueden llevarse a cabo durante toda la vida las cuales dependen evidentemente de la cultura a la que se refiere la situación jurídica del niño queda a merced de la sociedad a la que pertenezca o a la familia donde cayó y a los límites semánticos que esta ve al concepto del niño esta indefinición de niño propicia la violación de las garantías individuales de un menor infractor y en consecuencia la diferencia entre la infancia y la adolescencia tampoco está clara todos coinciden en que empieza a los dos años pero puede terminar entre los doce catorce o dieciocho pero esto permite los malinterpretados estas definiciones dosis explicarían que la infancia está circunscrita a la subordinación y no tiene uso de la palabra su turno depende de los mayores y ellos son menores de tamaño de ropa de capacidad claro no son ciudadanos no participan no opinan pero el futuro del país está en sus manos la infancia es un desarrollo que va de menos a más los dominados las mujeres los infantes los dientes los indígenas los pobres no se atreven a rechazar de manera abierta las condiciones de subordinación entonces optan por defenderse escondidas en un espacio social en el cual se podrá expresar una disidencia marginal al discurso oficial de las relaciones de poder la fuerza de la palabra para interiorizar se relaciona de una manera especial con lo sagrado con las preocupaciones fundamentales de la existencia de las que se puede escapar con silencio en los primeros años de la infancia o con ritmos minimalistas que aturden en la adolescencia el secreto se convierte en esta oralidad sagrada que permite la sobrevivencia el aislamiento ayer tiene un maravilloso poema en la calle donde habla sobre los niños de Extremadura durante la guerra al final después de decir que no tienen casa que quien les robó los sueños que no tienen escuela etcétera etcétera dice los niños de Extremadura son serios ¿hay dolor más grande que un niño serio? somos herederos de una desigualdad legitimada entre el adulto y el niño que ha sido construida con base en el modelo antropológico y el modelo de familia russonian esto explica la fuerza de su presencia en las sociedades actuales los planteamientos teóricos que pretenden superar los problemas de las sociedades occidentales actuales mediante la oposición de sujetos no permiten corregir sus expresiones la falta de avances significativos en la supresión de las condiciones sociales culturales y políticas que mantienen la subordinación de los menores no ha sido por falta de lucha o por la lentitud de los cambios sociales sino por la falta de renovación en el nivel simbólico el error ha sido creer que si se eliminan las discriminaciones del ordenamiento jurídico si se valora la necesidad de protección infantil y se ponderan sus derechos el respeto llegaría por conclusión espontáneamente la fuerza de la cultura y de los modelos simbólicos es tal que incluso cuando los niños entran a la cadena productiva los interlocutores los tratamos como si su trabajo les correspondiera y actuamos ya sin asombro las irregularidades se regularizan un niño que vende X en una esquina queda sujeto al diálogo de compraventa como si fuera adulto los estudios en la iniciación y las relaciones pragmáticas entre hablante y destinatario han introducido una serie de consideraciones sobre el entorno y los condicionamientos históricos y sociales en un retorno postmoderno a la retórica clásica las nociones de estos y patos han llevado al examen de los procesos de incorporación en los colectivos sociales una serie de gestos y recursos discursivos que determinan las formas de interacción en consecuencia las ideologías son indisociales de la realidad material de los siglos y estos no tienen una existencia autónoma ya que son parte constitutiva de sistemas de comunicación social desarrollados históricamente por eso considero que la lucha contra la subordinación discriminación e injusticia solo se consigue adoptando una actitud crítica y desestructuradora respecto a los presupuestos de la cultura moderna ahora bien si la lengua es la forma de manifestación de los valores de un grupo social es la lengua una herramienta eficaz para evidenciar la intervención de una cultura presuntamente igualitaria en la tradición literaria se construye un ideal de la infancia niños débiles hermosos ávidos de protección que deben avergacer a sus mayores y donde la amenaza es un niño pobre pillo y sin familia la picaresca española esta coincidencia justifica en la cultura el dominio de los adultos la forma lingüística quien bien te quiere te hará sufrir manifiesta la contradicción la pesa angustiada del dominado queda sometida al silencio porque los niños callan cuando los mayores hablan luego que no pueden estudiar las relaciones de poder entre mayores y menores cuando los que carecen de poder se ven obligados con secuencia a adoptar una actitud estratégica en presencia de los dominantes obediencia sometimiento o silencio la investigación consiste bien descubrir las contradicciones tensiones y posibilidades inmanentes en las escuelas los niños debían hablar en la casa los adultos se callan cuando los niños hablan y en la sociedad a los niños se les privilegia sobre los adultos los dominantes como los dominados elaboran un discurso culto donde articulan las prácticas y las exigencias de su poder si comparamos este discurso del dominante con el de los dominados podríamos encontrar las marcas y causas de la resistencia o sumisión para identificar los valores socioculturales en que se fundamenta será necesario que examinemos los puntos sociales en los que surge la resistencia porque ahí se encuentra el principio de la futura violencia el discurso oculto termina manifestándose abiertamente aunque disfrazado así pues sugiere que interpretenos los relatos el chisme los cuentos populares las canciones los gestos los chistes y el teatro como vehículos que sirven entre otras cosas para que los desvalidos insinúen sus críticas al poder al tiempo que se protegen en el anonimato otras explicaciones inocentes de su conducta el discurso oculto nos permite entender los raros momentos de intensidad familiar o social que expresan finalmente pública y explícitamente la otra cara del poder oculto contaminado ya sea por prudencia por miedo o por el deseo de buscar sabores le dará a su comportamiento público una forma adecuada de cortesía de obediencia a las expectativas del poderoso el arte de disimular tan necesario en la vida diría Cervantes los niños no son mentirosos los niños saben moverse en las situaciones de opresión los niños aprenden a temprana edad las formas de cortesía muy pronto saben que las malas palabras no se dicen ¿pero a quién? y que la sumisión y la hipocresía son herramientas de sobrevivencia todos tratamos de vivir con honra una vida cautiva de acuerdo con las costumbres del lugar porque todos sabemos también que disimular nuestro desacuerdo es más provechoso todo el actor se desplaza entre la razón y la disimulación de un sujeto en cautiverio frente a la violencia física o verbal se presenta la sumisión sin embargo todo acto de sometimiento conlleva un proceso de resistencia implícito en el caso del niño no es solamente la resistencia se trunca la palabra hacia el futuro la resistencia es una posición espontánea más o menos consciente y colectiva en reacción de una forma contraria comparte con la tolerancia las acciones de sufrir aguantar y tolerar no comparte la acción de respetar en este vers 15 está la diferencia consideremos que en el proceso de comunicación tolerancia versus violencia tenemos dos variables dominantes más acción y menos más acción y más palabras la comunicación está representada por más palabra y menos acción por el contrario la violencia tiene valores de menos palabras y más acción los procesos intermedios empiezan en la tolerancia donde el valor reconocido es el dominio de la palabra sobre la acción si el niño puede hablar empieza el espacio de tolerancia en este espacio podemos reconocer algunas formas de cortesía ritualizadas que permiten la comunicación y limitan la violencia en función del miedo del dominado en el punto medio encontramos el silencio donde hay menos palabra y menos acción del silencio a la acción el paso es un hilo de seda roja esa es la adolescencia en este punto el proceso de acción empieza a dominar a la palabra y aparece la amenaza presentada por más palabra pero en la que se anuncia también la más acción el conflicto que presenta la denuncia en los casos de violencia contra el niño es que el valor de más acción que depende de la víctima no tiene posibilidades de acceder a los sistemas de justicia de la sociedad o del juez tercero incluso del padre es decir el dominado se ve obligado a depender de acciones sobre las que no tiene poder su palabra su dicho queda en manos de la acción de un tercero en la situación de conflicto y son la ignorancia y el miedo a nuevas agresiones las que considera que la violencia natural la violencia doméstica es algo natural un asunto privado que solo compete a la familia y a nadie más la denuncia es la recuperación de la palabra la ruptura del silencio pero para que la palabra tenga efecto esta debe ser acompañada de la responsabilidad del receptor que la escucha en el caso de los niños hay un paso previo ¿cómo denunciar a mis padres? ¿a dónde voy? no me van a creer en México la violencia contra los niños es un grave problema de salud pública y estabilidad jurídica que obedece a los valores culturales que prevalecen las autoridades lo pueden reconocer y la sociedad lamentarlo porque todos saben que esto los libera de proponer una solución finalmente así han vivido siempre y pueden seguir haciéndolo aceptar la violencia contra los niños como estructura social nos permite estudiar el problema a partir de los valores culturales que la justifican la casa angloescuela son espacios inclusivos zonas de restricción donde se crean y recrean permanentemente con el uso de la palabra los rituales de la comunicación acompañados de la acción de dominio gracias a un sistema patriarcal impuesto desde la cultura el dominio del mundo de los adultos es una herencia cultural que condena al dominado menor a espacios de resistencia cuya adolescencia rompe con la toma de la palabra y la rebeldía de la acción en esta situación lamentablemente se produce la impunidad la impunidad es el no ejercicio de la acción es el deshacer de la palabra que curiosamente forma parte del mismo sistema el ciclo se cierra y se abre resistencia denuncia impunidad y nosotros nos preguntamos ¿hasta la eternidad? sí no sí si mantenemos la estructura cultural actual no si desestructuramos si vamos a desalambrar familia escuela y medios de comunicación los tres grandes responsables de la difusión cultural construyendo respeto para el niño invito a la escucha como Platón a la escucha y a la contemplación del niño sin ayer ni mañana hoy muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Margarita Palacios una gran pauta aquí mismo para la reflexión a continuación para terminar con esta mesa primero le vamos a dar la palabra a la maestra Rosita Álvarez de Lara ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene estudios de posgrado en Derecho Privado en la Universidad de Napoles Italia y es doctoranda en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a distancia de España es investigadora titular de este Instituto de Investigaciones Jurídicas en el área de Derechos de Familia y Derechos Humanos es profesora de la materia de Derechos Familiar en la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios miembro de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con la PREP jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y Otra Campo Algodonero contra México autora de innumerables trabajos sobre derechos de familia derechos de mujeres de niñas y niñas y derechos humanos co-coordinadora del área del Derecho Civil del nuevo Diccionario Jurídico mexicano entre los que destaca la coordinación del Diccionario de Derecho Civil también la coordinación del libro La Memoria de las Olvidadas Las Mujeres Asesinadas de Ciudad Juárez y de la obra Panorama Internacional del Derecho de Familia editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas es coordinadora del Diplomado Violencia Familiar y Derechos Humanos que se imparte en este instituto coordinadora del Núcleo Multidisciplinario de Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres también de este instituto y coordinadora en la actualidad es coordinadora académica de la Biblioteca Jorge Carpizo de este instituto de Investigaciones Jurídicas Tiene la palabra la maestra Rosa María Álvarez Gracias Bueno pues yo quisiera primero que nada agradecer la invitación a este seminario que aquí hemos tenido reflexiones discusiones en torno al tema que ahora se plantea que es el de la utilización de términos menores de edad que yo agregaría aquí contra niños y niños de adolescencia yo aquí lo que intentaría hacer explicar es explicar que no descenderen que no me malinterpreten el porqué se utilizó a lo largo de mucho tiempo el término menor menor de edad y no solamente en el área penal como aquí se ha enfatizado sino en el área fundamentalmente se inició su tratamiento en el área civil y desde luego no fue utilizado como un término en sí peyorativo el término quizá reflejaba toda una ideología que ahora vamos a explicar en este análisis hablando de pájaro histórico y que bueno nos lleva a considerar que los términos no nacen no nacen porque sí sino que son el producto como ya decía Margarita de todo un proceso histórico y sobre todo cultural el concepto de niñez tal como se conoce actualmente es un concepto muy nuevo ya derivado de un larguísimo proceso que ha durado siglos y que ni la sociedad y por ende el derecho y menos nuestro derecho positivo mexicano ha adoptado todavía totalmente la categoría niñez es el resultado de una compleja construcción social que dura desde siglos hasta muy avanzado el siglo 16 17 perdón la niñez como hoy se entiende no existió niños y niñas tenían en el mundo jurídico una categoría disminuida que por cierto compartían con las mujeres en la antigüedad no existía el concepto que identificaba como ahora los seres humanos menores de edad en Roma por ejemplo no existe el niño existe en el mejor de los casos el alumno que hay que transformar el adulto cuanto antes para algunos autores fue el ardenimiento del cristianismo el que llevó a un cambio renovador de defensa en la igualdad de todos los hombres como hijos de Dios pero es indudable que fue durante la edad media cuando la moral cristiana comenzó a perfilar la existencia de los niños sobre todo porque le dio una especial valoración a la fecundidad y ahí entraríamos en otros aspectos de valoración social que afecta directamente también a las mujeres sin embargo todavía entonces la infancia permaneció en la sombra en el mejor de los casos los niños eran seres ideales dóciles a quienes el maestro podía moldear a su antojo decidir obviamente como modelos cuando era pertinente hacerlo de otra manera no por supuesto a partir del siglo dieciséis los niños comenzaron a ser identificados y se inicia la consolidación de la construcción histórica del concepto de infancia se empezó a considerar ya hasta entonces que no había un dolor más grande que la muerte de un niño cuando inclusive había sido válido provocarla en Roma por ejemplo el infanticidio era legal en tanto que en Grecia eran aceptadas la exposición y las simulaciones infantiles las historias son terribles entonces no vale la pena recordarlas sin embargo la idea de la niñez fue ajena al concepto de persona el cual sólo se reconocía plenamente como atributo jurídico de los varones mayores de edad no es que hasta fines del siglo diecinueve y principios del siglo veinte como aquí ya se ha dicho que se empieza a dislumbrar la idea de reconocer a los niños derechos y principalmente aquellos relativos a su protección esto se veía que las características que distinguen a los niños de los adultos fueron vistas entonces como razón para considerarlos desiguales es decir su diferencia fue percibida como justificación para considerarlos como menores es el término con el que se con el que se les identifican los textos legales menores de edad en el mejor de los casos no por considerarlos los casos de derecho y por ende justa jurídicamente incapaces apoyando esta perspectiva los argumentos de que su incapacidad de sobrevivir sin ayuda de los adultos y segundo de que por tanto su vida y su crecimiento dependían de la protección que se les diera en las familias si la tuvieran o en las instituciones asistenciales es fácil percibir como este desarrollo histórico es ya insostenible y de que manera se extendió a las personas menores de edad el concepto de incapacidad jurídica concepto también aplicado como ya dije a otros grupos sociales a lo largo de la historia como fueron los esclavos y las mujeres mediante discursos que ahora parecen cada vez más claramente falacias conceptuales de las cuales se tendía un puente de continuidad entre la carencia temporal de habilidades para sobrevivir sin ayuda o con ayuda dependiendo y la negación del carácter de persona dotada de derechos y la prevalencia de los derechos de los adultos sobre los de los niños un ejemplo ayuda a explicar esta idea de la incapacidad temporal de utilizar el lenguaje hablado que gradualmente va desapareciendo y que esto lo tiene me apena plantearlo si fuera porque yo he un experto en esto y que seguramente tendrá algo que decir al respecto decía que de la incapacidad temporal de utilizar el lenguaje hablado que gradualmente va desapareciendo se hizo derivar la imposibilidad que tiene muy pocas excepciones recientemente instauradas de que todas las personas que no alcanzaran los 18 años pudieran ejercer los derechos de expresar opinión y hacer oídas en los asuntos que les conciernen o afectan el ejemplo es claro se pretende que hay un nexo causal entre la característica propia de un niño pequeño y la falta de vigencia de un derecho humano para que todos los que no son adultos este resonamiento por supuesto cae por su propio peso si se observa que niños niñas sobre todo niños pequeños tienen capacidad de expresarse lo tienen inclusive los los de pocos meses de nacidos que todavía no pueden hablar pero tienen sin embargo si pueden expresarse que no los entendamos ese es otro problema pero entonces es una deficiencia nuestra y no del niño y le estamos atribuyendo al niño esa incapacidad por ser nosotros mismos incapaces de hacerlo esa capacidad es un componente de su dignidad y tal dignidad lo hace el creador y por supuesto como sujetos de derechos humanos a los adultos dotados hay un mayor poder derivado de habilidades más desarrolladas entre las que está el habla y mayor experiencia para sobrevivir les corresponde aprender a entender y así como les toca interpretar de manera correspondiente con el respeto de esos derechos humanos las formas de expresión que van adoptando a las diferentes etapas de la infancia y de la adolescencia sobre todo la adolescencia es una tarea bastante bastante difícil pero nos toca a los adultos nos toca y no deberemos atribuir esas incapacidades a los niños para negarles sus derechos para situarse en esta nueva perspectiva de observación debe partirse del reconocimiento de que el poder debe ser ejercido sin abuso hacer todo esto que hace siglos se aceptó para poner límites a los gobernantes y hace casi un siglo en México se aprovechó para contender el poder de los empleadores en relación a sus trabajadores pero que ha costado trabajo trasladar al ámbito de los poderes que se ejercen en la vida de la familia en las aulas y en otros espacios de la vida cotidiana de los niños con la negativa de reconocerlos como sujetos de derecho les volvió al propio derecho vulnerable dentro de un marco jurídico institucional que los ha considerado como incapaces hasta el siglo XX en el que se inicia la consolidación de una diferente concepción de la infancia será esta perspectiva de incapacidad de los niños niñas y adolescentes y esa concepción orientó el contenido de las reglas jurídicas desde siempre pudimos hablar desde el derecho romano para acá y ahí es cuando repito en el siglo a principios del siglo XX se inicia este proceso de yo lo pienso como de poner los lentes diferentes para ver una realidad que ya existía entonces empezamos a hacer evidente que debíamos hablar de una nueva idea de la niñez y se empezó a hacer evidente que el derecho debía darle cabida a esa nueva concepción lo que pasa es que el derecho siempre va muy lento acuérdense que debía ser un elemento de cambio social pero por el contrario en muchas ocasiones se traduce en un lastre para ese cambio social y así durante la década del siglo pasado como resulta del proceso de cambio en la forma de ver a los niños que habían querido hasta la modernidad hasta entonces surge una doctrina que va a servir de base a nuevas demandas sociales y que va a ser fundamento de la redacción firme y ratificación en todo el mundo y de la convención sobre los derechos del niño convención que ha tenido el proceso más rápido de ratificación y que en la actualidad solamente no ha sido ratificada por los Estados Unidos del norte ellos aducen que tienen mejores protecciones a los niños que los que ahí están contenidos pero bueno ese es su opinión la preocupación por proporcionarle a los niños y niñas mejores condiciones en cuanto a educación salud alimentación y protección jurídica son asuntos que poco a poco se han ido haciendo presentes en las agendas internacionales a lo largo del siglo XX a partir de la declaración de los derechos del niño de 1924 que ya se hacía aquí mención y así se puede explicar el significativo avance de la protección internacional de la niñez en los últimos años lo cual ha propiciado la creación de organismos y puesto en marcha de programas específicos a favor de la infancia en este proceso evolutivo que nos ha venido de fuera y que hemos tenido que aceptar porque somos firmantes de todos estos tratados poco a poco ha ido terminando esta nueva visión del concepto de niñez y que se ha considerado que si bien los niños son al igual que el resto de las personas los desigratarios de todas las disposiciones que protegen los derechos humanos en este proceso de vinculación de los derechos a sus titulares se hace evidente la necesidad de reconocer a la niñez como un grupo humano que por su condición de inferioridad en las relaciones sociales requiere para su debida protección de normas específicas que de manera general tiendan al reconocimiento promoción y protección de sus derechos y justamente en este proceso de identificación está el de llamarlos por su nombre ya no llamarles menores de edad o menores simplemente sino llamarles niños niñas o adolescentes según sea el caso y les repito después del proceso de identificación se ha hecho más patente en instrumentos internacionales y menos por supuesto en nuestro sistema interno que va lento pero bueno ya ha dado signos de que vamos avanzando y basta señalar que ya se exigió una ley general sobre los derechos de las niñas y niñas de adolescencia entonces creo yo que el esta discrepancia terminológica no es un asunto menor creo que el el asunto va más allá de una mera terminología sino va a la raíz de una discriminación que al igual que otros grupos sociales se ha ejercido a lo largo del tiempo y que esperemos que nuestras actividades tanto en cualquiera de las áreas que laboremos nos debe evitar cuando menos ese tipo de discriminación semántica no sé si se dirá así correctamente pero creo que entienden lo que les quiero decir muchas gracias muchas gracias a la maestra Rosita Álvarez de Lara en el marco teórico conceptual sobre menores de sus niñas niños y adolescentes como ustedes acaban de comprobar y como sabía obviamente de antemano es un tema muy complejo y es un tema por supuesto también muy amplio y hay que verlo desde las diferentes perspectivas como acabamos de ver no solamente la perspectiva lingüística jurídica sino también psicológica como nos acaban de revelar las expositoras lo que sí es cierto es que del término menor versus niñas niñas y adolescentes no se debe hacer un caso de liberado un caso de guerra digamos obsesionado con el término y no con lo que hay mucho más allá de este término ver esa óptica semántica que les pide la maestra Rosita ahora al finalizar la óptica jurídica la óptica psicológica todas estas expresiones ya tendremos ocasión de escuchar al resto de los ponentes en la mesa segunda pero bueno si me lo permiten desde el área de conocimiento que practico aquí en este instituto de investigaciones jurídicas del derecho internacional privado y ya les pondrá una de mi coautora de uno de los libros sobre el interés apoyado del menor y el tema de esta cuestión desde el derecho internacional privado como les decía el término menor en principio no es despectivo porque las tratadas internacionales firmados y ratificados tanto en los foros de codificación universal o regionales hablan de menores desde sus propios títulos pero lo que sí es cierto es que hay que tener esa connotación multidisciplinar y ver las diferentes ópticas del término y tampoco hay que relacionarlo con un binomio inseparable sobre menor con incapaz el menor tiene limitada su capacidad pero no se puede obviamente anclar en ese binomio como les digo que reiteradamente lo tenemos menor incapaz pero como les digo bueno hay una coautora que hace siempre muy bien uso de la palabra que luego ustedes verán porque lo digo y en esa tónica lo comentaremos bueno pues se abre como les anunciaba yo una sesión de preguntas y respuestas y si les comento también que no se mueran de sus lugares al término de esta sesión de preguntas y respuestas para dar comienzo a la segunda mesa ¿se repartieron papeles o se da el micrófono? ¿se repartieron? Nadie piso ¿alguien que quiera? Gracias para la maestra Rosa María Álvarez de Lara dice tomando en consideración el interés superior del niño y el derecho de las niñas a obtener una familia funcional ¿considera que el Estado mexicano hace algo por conservar el núcleo de la sociedad la familia? Entre todas yo creo porque aquí habría que por supuesto que toda la infraestructura estatal está o tiende a la protección de la familia ¿por qué? porque siempre se ha considerado que la familia es la célula inicial y más importante de la sociedad y en ese sentido se ha hecho todo lo posible para preservar esa célula tan importante social ahora que lo que se haya hecho sea suficiente bueno ese es otro asunto cuando menos desde la óptica formal si hay una protección y cada vez va siendo más importante la identificación de esa protección del núcleo familiar yo lo llevaría al análisis también de la protección de los miembros de la familia que ahí es donde quizá se encuentran las mujeres problemas y lo vemos en el asunto de que ya mencionaba Margarita respecto de la de la la gran problemática de la violencia de la violencia familiar porque la familia siendo la célula la más importante de la sociedad de repente nos dimos cuenta que allí justamente en esa célula que debía ser la protectora de sus miembros se daban las peores posibilidades de violencia contra los miembros más débiles de la misma entonces se dio que la familia por sí misma no era capaz de resolver la problemática familiar ni mucho menos era capaz de proteger a los miembros más débiles sino por el contrario el abuso de poder que en ella se ejercía justamente iba en contra de esos seres más desprotegidos entonces es un asunto complejo pero que no no tiene nada que ver nada más con el derecho sino que implica toda una perspectiva multidisciplinaria que para el abordaje y la comprensión de lo que la familia o las familias porque yo no hablaría de las familias de las familias requerirían para ser familias saludables Adelante por favor Un poquito abundando en esta pregunta bueno lo primero que se me ocurre pensar es cuál fue la pregunta la familia funcional bueno no sabemos exactamente cuál es una familia funcional hay diferentes tipos de familias en fin pero yo no estaría tan de acuerdo como lo que dice la maestra Rosy porque el derecho si bien es cierto que por la diversidad de familias que hay la diversidad de fenómenos que se dan al interior de la familia por estas cuestiones culturales históricas de violencia que se han traducido ahora de violencia hacia las mujeres y los niños el derecho al descuidado absolutamente como lo decía yo en un principio no hay un derecho familiar hay un derecho civil como un contrato donde se especifica que el matrimonio es un contrato un contrato y los contratos son mercantiles por eso la discusión de que se haga un apartado de la familia porque el derecho tal y como está ahorita y aquí en México pone todavía más en indefensión a los miembros de la familia mujeres hombres y ancianos y ahora con el famoso divorcio express que el hombre puede golpear a la mujer brutalmente a los hijos y al otro día se presenta y solicita el divorcio y no hay ninguna averiguación y por otro lado está la situación de la que también tiene que ver con el aspecto legal y es ante los divorcios en donde no es un delito grave el incumplimiento del mantenimiento o como se le llama la atención alimenticia no es un delito grave y entonces donde queda en ese aspecto el interés superior del niño en el sentido porque también ya dijimos que este término del interés superior del niño hay que también revisarlo y analizarlo pero de protección a las necesidades vitales de existencia de los niños donde queda para el Estado porque no es un delito grave y entonces bueno el señor el 90% de los casos de divorcio el señor se cambia de trabajo se cambia de ciudad etcétera etcétera y quedan totalmente en defensa y eso es el derecho eso no es una cuestión más de tipo social sino de leyes aprovecho que tengo un micrófono para responder donde quedan los derechos de las niñas y niñas adolescentes dentro del programa Oportunidad ¿verdad? ¿qué hago? hay un estudio que se hizo sobre el programa Oportunidades y se demostró con este estudio que había incrementado la violencia al interior de los grupos que son beneficiados con este programa porque el señor le exige el dinero a la señora para emborracharse esa es una de las conclusiones del estudio que hizo si no me equivoco el Colegio de México y les exigían a las mujeres tener más hijos para que se inscriban en el programa Oportunidad entonces los derechos de los niños y las niñas bueno dependiendo de quién los conoce para ejercer no los conocen las mujeres no los conocen los niños no los conocen los jueces o no los quieren conocer no los conocen los ministerios públicos entonces pues hay todo un mecanismo ahí muy complicado para analizar y ver cómo quedan o cómo están esos derechos de los niños y niñas gracias si quieren un derecho a la réplica quizá me estresé mal yo dije aquí que el derecho aspira a proteger a la familia o si no lo dije aquí así lo expreso más claramente el derecho aspira a proteger a la familia el reconocimiento de que es la célula más importante de la sociedad ahora de ahí a que el derecho sea eficiente para proteger bueno esa es otra historia entonces bueno gracias por los comentarios y tengo una que dice que si considero que en razón del lenguaje es como se crean y recrean estructuras opresivas y excluyentes en virtud de las cuales los niños y las niñas son interiorizados culturalmente hablando sí definitivamente yo no solamente lo creería en función de los niños mi trabajo sobre lengua que es el análisis del discurso me llevó mucho a este terreno de ver cómo se empalmaban cómo se correspondían las estructuras sociales con las estructuras lingüísticas y esto empezó un poco como una aventura a partir de la lengua hoy me tiene pues estudiando en facultad en ciencias políticas porque me faltaba todo para poder entender la otra estructura y me estoy más convencida que nunca pues se arregla acá y puedo estar pensando que aquí está el vino negro de la sabiduría pero creo que no creo que hay algo sobre lo que todos multidisciplinariamente podríamos trabajar puedo decirles por ejemplo algo que me impacta no puedo poderlo decir en sexual pero en sexual por ejemplo yo te hablo se da con una estructura algo así como yo hablo tú escuchas porque quiere decir yo sujeto verbo ¿no? tú sujeto escuchas o sea en español yo digo y prácticamente en todas las lenguas románicas yo digo yo como yo sujeto te objeto hablo que quiere decir corresponde a la estructura social de estas culturas occidentales que somos verticales o sea la estructura es vertical va de la autoridad hacia el de abajo ¿sí? los mundos comunitarios de los grupos indígenas que construyen sus estructuras entonces yo hablo tú escuchas y eso está en la estructura de la lengua entonces si esto que estoy diciendo es verdad que habría que hacer muchos más trabajos y muchas más investigaciones para comprobar que la hipótesis es cierta y debo decirles que se están haciendo entonces que diablo cuando en la mesa de mi casa le digo a mi hija tráeme la cuchara a tu hermano o lo que le diga y el hermano está ahí pues él no se para y como yo me sorprendo de hacerlo creo que todos nosotros nos sorprenderíamos en un momento de agua nosotros mismos es aquí donde vamos reforzando estas estructuras conocidas no las hacemos con mala intención lo hacemos porque es lo que conocemos por eso creo que el cambio es tan lento por eso es que aunque como decía Rosy se aspira no se llega pero bueno un poco de conciencia ¿quién debía ser esta conciencia? la familia ¿quién es la familia? pues los que están cerca ¿sí? la familia de papá mamá el perrito y los dos hermanitos no existe la familia es la abuela el tío la vecina que me cuida mientras mi mamá se va a trabajar ¿sí? esa es la familia entonces estamos ante un problema más serio que el que estábamos antes porque antes cuando existía papá mamá y la abuelita o qué sé yo teníamos algunos miembros focalizados hoy es al que encuentro para poder ir ¿no? para poderlo dejar entonces aquí tenemos el primer problema y el segundo inmediato es bastante severo también todos esos elementos vuelven a traducir los mismos escamas de comportamiento y de lengua eso es lo que yo creo que es ahí donde lo transmitimos no solamente en las acciones sino lo transmitimos también en la lengua ¿por qué darle un toscorrón a un niño? es correcto ¿por qué darle una nalgada? es correcto esto no tiene no tiene estratos sociales en cualquier medio es correcto ¿quién dice que es correcto? a ver si a mí me dan una nalgada claro que me molesto si me dan un coscorrón probablemente levanto la cara preguntando ¿por qué? ¿qué me autoriza para hacerse el dominio? ¿dónde está esa autoridad? y bueno por supuesto el estado y la religión han sido los que han dado estas estructuras en estados teocráticos así ha sido y en estados religiosos y yo no sé si en nuestro va a ser un estado teocrático donde la familia está siendo ponderada desde un punto de vista religioso como papá mamá niñitos y todos somos aquí y no sé que ver nada con la verdadera estructura social ese es el divorcio o sea que bueno ya me excedí mucho pero sí, sí esa era mi idea y bueno mil gracias por el comentario y los niños de Extremadura es un maravilloso poema que está en la colección de la calle de Rafael Alberto a mí me gusta mucho y hasta lo debía haber copiado para ponerlo ahí es muy bello Alberto es un hombre sensible gracias gracias como les comentaba si nos hacen el favor de permanecer en sus sitios para hacer el cambio de mesa y dar inicio a la segunda muchísimas gracias gracias